¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Red Bull porque la escudería austríaca Red Bull revela ya la fecha de su presentación y bueno, con la confirmación del ya mencionado equipo anglo-austriaco ya se conocen todas las fechas de presentación de los autos para esta temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, vamos a conocer a continuación la fecha, bueno, ya está lleno por fin el calendario de presentaciones solo quedaba por saber cuándo se iba a presentar el nuevo vehículo del tailandés Alex Albon y el holandés Max Verstappen y el propio conjunto anglo-austriaco ha hecho saber que su nuevo automóvil va a ser revelado el día 12 de febrero confirman que entre el 11 y el día 19 se irán conociendo todos los monoplazas nuevos de esta temporada 1019 la Fórmula 1 o sea, 2020 la Fórmula 1, bueno bueno, como sabemos el conjunto austriaco y con domicilio Milton Keynes no ha dado detalles de cómo va a ser la presentación pero sin saber pero sin haber dado más información que la fecha cabe de... hay que esperar que el equipo lo haga a través de las redes sociales y como mucho haga un filming day o parecido a algún circuito cercano en el que acumule los primeros kilómetros de su modelo RB16 y bueno y bueno, como sabemos Haas y Alfa Romeo van a cerrar las presentaciones para el día 19 a primera hora desde el pitlane del circuito de Cataluña y bueno y ahora sí ahora ya están todas las fechas de los Fórmula 1 de este 2020 confirmadas y con esto me despido adiós, que me fuera chau